de la mesa de trabajo en donde participaron campesinos y alcaldes de las provincias de la región en donde se expusieron propuestas de los diferentes sectores productivos de sabana centro a continuación no se pierda un amplio resumen de lo que ocurrió en esta mesa de trabajo realizada en el teatro bicentenario del municipio de zipaquirá varios líderes de los diferentes gremios que conforman el paro nacional que inició el pasado 19 de agosto se pronunciaron ante el ministro de agricultura francisco estupiñán en el teatro bicentenario de la ciudad de zipaquirá exponiendo así las problemáticas necesidades y posibles soluciones que según ellos tendría esta protesta nacional le pedimos concretamente que mire bien la pérdida frente a la historia de muestro la carta de la carta donde dice claramente que eso revivió en el 2011 34 años después de ser expedido el acto administrativo porque muchos de los alcaldes están acá han estado en la brega y además usted no se imagina la onda de impopularidad y de descontento de muchos de los que votamos por el presidente santos con base en eso si el presidente santos está haciendo política lo quiero decir que ninguna de las personas afectadas por todo este tema y este ya es un tema político va a decidir votar por él y en colombia no se vota a favor se vota en contra yo votaré en contra de las personas que han erigido estas normas en persecución de todos nosotros y que además son ilegales porque es que esto es ilegal hay que revisar y tal vez replantear ese plan de desarrollo nacional porque va a sacar a miles de campesinos de las zonas altas también hay que revisar esa declaratoria de zona de reserva que también van a desplazar a millones de ya es hora de que el gobierno nacional reaccione porque no le invierte al campo que sea el campo rentable y a la educación un pueblo bien alimentado y bien educado nunca va a la guerra revisemos quienes están en la guerrilla campesinos fracasados que fueron improductivos los campos ellos tuvieron que insertar con la guerrilla por eso porque no hay un estudio de eso porque llegó esta comunidad campesina a formar columnas guerrilleras porque el campo se volvió improductivo entonces las soluciones son revisemos estas leyes nacionales que desplazan al campesino en el agro invertámosle al agro colombiano reformemos revisemos esos TLC y no dejemos ingresar alimentos de la forma como se está haciendo primero la producción colombiana y si hay un espacio se recibe y si no no recibimos nada pero no podemos afectar tercero el combustible es costoso listo si Colombia produce un combustible tan costoso pues mejor traigamos lo barato del extranjero no porque ayer no es barato ahí están las soluciones señor ministro quedan a la mesa ya no nos digan que no nos organizamos ya están los problemas aquí están las soluciones empecemos a trabajar y mesa nacional agropecuaria aquí en la vereda río frío en la vereda san jorge en tres puntos críticos se hicieron taponamientos de las vías y en la mañana de ayer no pasó ningún camión no pudo entrar ningún camión a recoger la leche por supuesto toda leche se le perdió a la gente pero ningún campesino de río frío ningún campesino de san jorge tenía conocimiento de que se estaban tapando las vías y por supuesto que el mensaje que se manda ya es que son los campesinos de san jorge los campesinos de río frío los que taponaron las vías cuando el tema no fue así pero lo que sí es claro es que se busca eliminar la importación de lactosueros los lactosueros son un mineral como lo hace un derivado de la leche que lo que pretende es reemplazar la leche entera y los productos de la leche por unas condiciones de producción de los lácteos de los derivados de los lácteos con una pésima calidad y otras cosas porque no está consumiéndose en las condiciones que se debería consumir y tiene una afectación que baja de 15 millones de 15 mil millones de litros diarios de leche de demanda a 7 mil es decir es una cosa absolutamente grave porque lo que hace es impedir que la producción de leche pueda ser utilizada para la producción de derivados de ella me uno como ciudadano colombiano a este paro como agricultor como ganadero como transportador por favor no violemos las normas para que la policía evitando para que la autoridad se escude en eso para que nos viole nuestros derechos francisco estupiñán ministro de agricultura dio respuesta a las inquietudes de los diferentes gremios que forman parte del paro dando así a conocer las diferentes políticas y decisiones que según él se van a tomar por parte del gobierno nacional para mejorar esta situación en primer lugar quiero agradecerles el espacio y quiero agradecerles este espacio por la manera ordenada por la manera civilizada como ustedes han venido expresando sus diferentes inquietudes inquietudes que en la mayoría de los casos yo considero válidas y justas lo que no considero válidos y justos son los métodos que vienen usando algunos como voy a considerar justos que un policía hijo de un campesino como somos muchos de los que estamos aquí haya sido asesinado el día de ayer muy cerca aquí a este municipio de Zipaquilá como voy a considerar justos cuando vengo de Tunja y veo como jóvenes, muchachos de 15 y 16 años rompiendo los semáforos rompiendo las vitrinas de los almacenes y saqueándolos yo si quiero hacer un llamado a la responsabilidad de quienes se llaman ser dirigentes de estos movimientos no nos podemos seguir atacando unos con otros en ninguna de sus manifestaciones tengo que rechazar los bloqueos que se vienen presentando en las diferentes vidas del país hay que investigar los excesos presuntos que ha cometido la fuerza pública y aquí lo señaló alguien y pidió que respetáramos las normas para evitar que se produzcan esas situaciones revisaremos algunos tratados algunos convenios de carácter comercial con otros países vamos a revisar los costos de los insumos y los fertilizantes esas son las grandes quejas que hemos recibido de los diferentes productores agropecuarios y lo vamos a hacer, repito, muy próximamente muchas gracias ante algunas apreciaciones del ministro los asistentes en este auditorio mostraron su inconformidad líderes de la protesta hablaron de la necesidad de soluciones inmediatas por parte del gobierno nacional ante la protesta generalizada en el auditorio el ministro Estupiñán se retiró del recinto en medio de reproches, críticas y gritos de las personas que estaban en esta reunión su merced defiende la postura del presidente Santos que no hay ningún paro en el país que todo esto está infiltrado después de conocer nuestra dignidad y nuestra soberanía en el territorio colombiano nuestro derecho a la vida o sea, su merced defiende eso del presidente Santos que no hay ningún paro yo lo que quiero decir estimado amigo es que yo no creo que un campesino pague a un policía yo no creo que un campesino yo no creo que un campesino yo no creo que un campesino sea quien haga que intemple un poste de la luz a otro poste para que cada vez que pase un transeúnte sea desgollado yo no creo que un campesino sea capaz de bloquear una vía pública para impedir que una ambulancia pueda trasladar a un enfermo y ese enfermo se muera yo no creo que un campesino sea el que le dispare tatujos a la policía yo no creo que un campesino sea el que utilice explosivos un segundo un segundo un segundo por favor silencio ministro un segundo un segundo una cosa clara una cosa clara que concluimos y en lo que hemos escuchado señor ministro antes de que se retire es que la mesa nacional se instala lo que usted propone es que se haga una mesa sectorial los campesinos de Zipaquirá Villa Pinzón Boyacá y Nariño estamos unidos en este paro nacional porque ustedes como gobierno no nos van a dividir a los sectores porque ustedes nos han prometido con papel y nunca nos han cumplido la exigencia de la negociación es con la gente del gobierno que le exigimos en el escrito para la negociación del diálogo allá en el estado si no podemos ir al diálogo no vamos a ninguna negociación y vamos al paro nosotros no estamos como campesinos con mano armada dándole a los policías los policías si nos han dado a varios sectores a nosotros nosotros no sabemos quien se ha metido a ir a tener un muerto en una vereda no estamos en eso estamos aquí en La Paz en un paro justo concluimos de la siguiente manera me parece el ministro dice que va a ser las consultas necesarias la propuesta de esta mesa puntual es que el día martes el día martes de acuerdo a la propuesta para que el ministro haga las consultas necesarias de manera de que lo que se concluyó el día de hoy es que se instala una mesa de concertación para el próximo martes en las condiciones que se presentó la propuesta en nuestras negociaciones le hablo yo como agricultor y ganadero de la región de Zipaquita que no soy ningún subversivo y soy conocido con el señor alcalde y con muchos alcaldes de la región mire nosotros estamos pidiendo no que nos dé cuarenta miles de millones no señor ministro bájenos la droga insumos de la papa como otros países abonos y los combustibles seamos claros y si no denos la entrada a comprar los combustibles al vecino país a Venezuela y vendan sus combustibles a otros países necesitamos conclusiones de verdad reales nosotros vamos a un paro pacífico usted sabe señor ministro señor alcalde que se vino ya la gente del pueblo con hambre entonces van a ver muchos más disturbios y los van a ver no es porque nosotros las personas dignas los vamos a hacer yo le dije a ustedes y se lo reitero voy a revisar que es lo que pasa con los costos y los insumos fertilizantes y plaguicidas se lo estoy diciendo se retira ministro en este momento bueno la gente indudablemente alcalde de diferentes provincias hablaron de la problemática en cada uno de sus municipios y de la actitud del ministro francisco estupiñán a la actitud del ministro ha sido de pronto pues comprensiva con los campesinos pero bueno ha dado la espalda en el último momento si lamentablemente da la impresión de que el ministro de agricultura quedó absolutamente solo sin vocería y no tiene una respuesta seria que corresponda a la realidad que hoy demanda la inmensa mayoría del campesinado en este país me parece que esto generará un paro indefinido y que seguramente habrá que volver a buscar las puertas de esta apertura de diálogo lo cual no va a ser fácil porque esta forma de dejar abandonadas las peticiones de los campesinos no le hacen bien a la resolución de las diferentes demandas sociales y económicas ¿cómo está la situación en Lenguasaque con este parano final que probablemente afecta a campesinos y por supuesto a Lenguasaque que es una zona productora tanto minera lechera y también de agricultura nosotros en ese momento tenemos un problema bastante grande toda vez que todas las vías de acceso al municipio se encuentran bloqueadas la vía que conduce de Lenguasaque a Huaté de Lenguasaque a Huachetá de Lenguasaque a Villapilzón y de Lenguasaque a Cocunua entonces tenemos un problema bastante grave hemos estado tratando de manejar la situación pacíficamente y buscando el diálogo para concertar con la comunidad toda vez que estamos embotellados y estamos saliendo a buscar soluciones hoy en esta reunión que acaba de terminar vemos que el gobierno nacional pues no tiene como las garantías no nos brinde las garantías a nosotros los líderes para poder llevar un buen mensaje a la comunidad entonces estamos bastante preocupados toda vez que la gente que está allá esperando un resultado satisfactorio pues se va a llevar una sorpresa toda vez que no hubo ningún tipo de acuerdo ¿Cómo está la situación en su municipio en Carmen de Garupa? Pues como todos los municipios del departamento agrícolas quebrado una situación muy difícil económica pero ante todo muy tristes con esta respuesta que da el ministro hoy con esa forma grosera e irrespetuosa que se ha salido del recinto sin dar ninguna respuesta clara a este gran problema la provincia de Guaté se encuentra bloqueada por todas cuatro esquinas los municipios están totalmente bloqueados por parte de los manifestantes que no son más que campesinos de cada uno de los municipios que están entregados a la pobreza por la quiebra del negocio de la leche por la quiebra en la agricultura en el tema de la papa pero que no hay ninguna solución de parte del gobierno nacional nos parece muy irresponsable que los alcaldes nos dejen colgados de la brocha como dice vulgarmente a responderle a la comunidad sin tener ningún poder de mando ningún poder de decisión sobre ese tema tan delicado que le corresponde al gobierno nacional bueno una situación muy difícil se está viviendo en nuestro municipio ya que los productores tenemos que ver con el carbón con el ganado con la leche la agricultura a nivel general la papa el maíz se está atravesando por una situación muy difícil por eso en el día de hoy vinimos para que el señor ministro nos ayude en esto que tanto está maltratando a la comunidad a su tatausana de otro lado comentarles que todo esto ha conllevado a una problemática social gravísima donde ya tenemos muertos donde ya tenemos heridos y esperamos que el gobierno nacional nos ayude con esto que nos dejaron a los alcaldes desafortunadamente el gobierno nacional no ha hecho caso simplemente está diciendo que es una cuestión fácil para nosotros no nosotros tenemos esa situación en nuestros pueblos tenemos la situación allá en las regiones donde está el campesino raso y por eso pedimos al gobierno nacional que nos ayude que nos haga caso en esta problemática tan grande que está viviendo en nuestra región que todos los campesinos y los pequeños y medianos productores nos estamos siguiendo a la quiebra y no sé ellos pensarán de pronto que se van a mantener a punta de billetes o a punta de chanchullos yo los invito a ellos a que hagan un sancocho de chanchullos y con eso se mantengan porque los campesinos no podemos producir al punto que vamos tienen las alcaldes y la alcaldía por ejemplo si Paquera de alguna manera poder paramitigar en algo la problemática de los campesinos nosotros estamos en concurso de poder desarrollar acciones locales con el gobierno departamental pero es que aquí están muchos temas en juego del orden nacional es un tema macroeconómico que corresponde a los tratados de libre comercio tratados que desde el punto de vista de su aprobación son complejos y que en esencia por competencia por atribuciones legales los alcaldes tenemos muy pocas cosas por hacer no nos parece una grosería ministro disculpe ante el presidente mandar una delegación acá ante todos los alcaldes de todos los alrededores del municipio que vinieron acá para que haya una solución de verdad en este país con el campesinado un ministro que ni siquiera se despidió de los 23 alcaldes que vieron para solucionar un paro agrario en este país porque ha sido un desastre total para este país el paro agrario porque nos tienen muy danificados pues lástima de todas maneras que no se hubiera llegado no se hubiera avanzado más el día de hoy pues porque la posición del ministro pues es una posición que no compartimos le faltó tino en haber llegado a unas conclusiones y no haber salido y haber seguido como pasó en el día de hoy afortunadamente desde el punto de vista de orden público gracias a Dios bien tranquilo y pues obvio yo aprovecho estos medios para agradecer las comunidades que nosotros pues compartimos de que la gente haga sus expresiones pero si de una manera pacífica y tranquila y lógicamente se rechazan las vías de hecho